Bueno, hoy vamos a tomar contacto con la flamante nueva rectora de la Uncuyo. Va a asumir formalmente el día que la universidad cumpla años, el 16 de agosto. 83 años, dos rectoras. Y además tiene en su haber otro récord, también porque es la primera rectora de la Facultad de Ciencias Económicas de la Uncuyo. Pero vamos a hablar con ella directamente, ya la estamos viendo, es Esther Sánchez, la estamos viendo. Bienvenida y felicidades por el nuevo nombramiento. Muy, muchas gracias. Muy amables por invitarme a esta entrevista. Bueno, a ver, imagino que será todo un desafío, ¿no? En primer lugar, tenés en tu espalda ahora una gran representación por parte de las mujeres, ¿no? En lo que tiene que ver con liderazgo y también con marcar un camino académico hacia el futuro de esta universidad. Es así, tal cual lo dices. Sinceramente, es un enorme desafío. Porque la figura femenina anterior, como rectora de la Universidad Nacional de Cuyo, María Victoria Gómez de Lice, fue una referente. Yo trabajé con ella en su gestión y, sinceramente, ella hizo un camino de transformación realmente profundo en la Universidad Nacional de Cuyo, a tal punto que, desde mi perspectiva, la historia de la universidad perfectamente podría marcarse un antes y un después de María Victoria Gómez de Lice. Así que, la verdad es que la vara está puesta muy alta y vamos a trabajar duro para poder estar a esa altura. ¿Qué crees que es lo primero que tenés que hacer cuando asumas formalmente el cargo? Bueno, obviamente, primero hay que armar el gabinete, el equipo de trabajo. Nosotros siempre decimos que el secreto del éxito de una gestión depende de cómo funcione ese equipo de trabajo y que funcione realmente como equipo. Y luego, obviamente, empezar a implementar todas las medidas que tienen que ver con innovación que estamos planteando, ¿no? Innovación no solo en el modelo académico, en el modelo educativo, sino también innovación en la gestión. Y esto tiene mucho que ver con todo el tema de sistematización, que en realidad las condiciones y el mundo actual nos imponen este ritmo, ¿no? Sabemos que los cambios son muy vertiginosos y la universidad tiene que estar a la altura de esos cambios. A la altura de esos cambios y que signifique un paso, un crecimiento cual y cuantitativo, pero sobre todo cualitativo. Hoy por hoy estamos planteando o el mundo nos lleva hacia lo que son las transformaciones digitales. Que las transformaciones digitales no necesariamente tienen que ver con el uso de herramientas, y bien es cierto que las herramientas digitales se usan, pero tienen un sentido mucho más profundo. Ese sentido mucho más profundo tiene que ver con cómo se preparan las organizaciones y cómo nos preparamos las personas para ese cambio, para esa transformación digital. Por eso nosotros hacemos mucho hincapié en trabajar el tema de adquirir competencias digitales transversales, no solo obviamente para nuestros estudiantes, sino para nuestros docentes, que los docentes son precisamente los responsables de formar a estos estudiantes. El personal de apoyo académicos, el personal de gestión, en realidad todos tenemos que estar involucrados en este cambio que realmente es muy profundo y que tenemos que ponernos a la altura del mismo. Imagino que esta transformación digital a la que se refiere un poco empezó a los golpes para todos, ¿no? En la pandemia quizás venía de antes, pero imagino que la pandemia lo aceleró, se hizo un poco como se pudo. Pero ¿en qué lugar están hoy? ¿Cómo fue? Y también cómo fue recibido durante esos dos años. Pero ¿cómo llegan hoy después de atravesar esta pandemia? Bien, nosotros en la Facultad de Ciencias Económicas la verdad es que veníamos de alguna manera preparados, porque desde el año 2014 que asumimos la gestión, comenzamos a trabajar en plataformas y a capacitar a nuestros docentes en el uso de distintas herramientas digitales, pedagógicas. Y esto fue, digamos, con un ritmo más o menos adecuado, pero la pandemia nos obligó a todos de un día para el otro en ser expertos en el uso de estas herramientas, expertos en usar, digamos, Meet, Zoom y todo lo que fuese posible usar para llegar a los estudiantes. De hecho, nosotros en la Facultad no perdimos un solo día de clase, cumplimos lo que es el calendario académico conforme se había planificado, tomamos los exámenes siempre usando la virtualidad y en cuanto fue posible comenzamos ya a trabajar en la presencialidad. Pero sin lugar a dudas que el tema es así. La pandemia nos obligó a usar esta herramienta y allí descubrimos cuán útil puede ser para resolver muchos problemas. Entre ellos, problemas vinculados con la inclusión, que para nosotros es tan importante. Inclusión de los estudiantes que trabajan o de los que son padres jóvenes o de los que tienen distintos impedimentos para asistir presencialmente todos los días a la universidad. Hoy por hoy, la universidad a nivel mundial tiene este desafío de resolver cómo combinar esto que nosotros llamamos la multimodalidad. La presencialidad, la virtualidad y todas aquellas combinaciones posibles, ¿no? Porque se habla de lo sincrónico, lo sincrónico, lo bimodal, digamos, hay distintas combinaciones posibles. Pero sin lugar a dudas que la pandemia nos obligó a poner en valor todas estas herramientas. Bien, Esther, hablabas de esta bimodalidad como un desafío. ¿Qué otros desafíos te planteás, ¿no? Como lo que va a ser parte de tu ejecución de programa o de idea, de proyecto para la universidad en este periodo. Y los desafíos son enormes y sigo insistiendo con que los tiempos exigen que las carreras, la duración real de las carreras no sea tan larga. Digo que no haya tanta diferencia entre la duración teórica y la duración real. Tenemos que replantearnos, de hecho, la duración de las carreras. Porque eso implica que hoy por hoy nuestros estudiantes necesitan una inserción laboral temprana. Lo cual no es malo, sobre todo para ciertos estudiantes que en los últimos años tengan la posibilidad de insertarse laboralmente. ¿Y cómo sería esto en cuanto a lo planteas? Me parece muy interesante porque no lo escuchamos tampoco a diario, ¿no? ¿Qué serían? ¿Planteas carreras más cortas que no tengan en ese periodo práctica y las tengan después? ¿Con menos contenido, con el contenido más condensado? En realidad hay que hacer una revisión de la mayoría de los planes de estudio, ¿no? Primero, el enfoque, en dónde poner el foco. Digo, estamos acostumbrados en el sistema universitario a que el foco se ponga en los contenidos y que los contenidos sean cada vez más abundantes. Y ya que hablamos de inflación, sería inflación de contenidos, ¿no? Y en realidad, hoy por hoy, hay que poner el foco en las competencias que necesitan nuestros graduados para desarrollarse una vez que, digamos, se gradúan en la universidad. Y esas competencias tienen que ver con saber hacer las cosas. Nosotros hablamos y tenemos implementados nuestros planes de estudios en formación por competencias. No quiere decir que seamos los únicos. Hay varios planes de estudios que están implementados con esta metodología, pero no todos. Y de hecho, hay que hacer una revisión. No solo en los contenidos, porque los contenidos, por último, van a estar disponibles en la nube, van a estar disponibles cuando lo necesiten. Y esos contenidos, de hecho, con el tiempo, van perdiendo vigencia. Entonces, lo importante es que nuestros estudiantes adquieran las competencias como para aprender a resolver problemas. Este es el secreto. Mira, Esther, pienso y te escucho, ¿no? Y disculpen que te interrumpa, pero digo que importante sería escuchar esto, ¿no? Y tener alguna reunión más interdisciplinaria donde puedan haber aportes de otros tipos. Porque en una Argentina, donde a los jóvenes es a los que más les cuesta insertarse en el mundo laboral, conseguir un empleo y más, y ni hablar, bueno, de la profesión, ¿no? Pienso esto que vos decís, acortar carreras, pero a su vez vincularlas con el trabajo real. Bueno, ¿cómo ahí se podría dar solución a un problema que existe en nuestro país? Bien, hay varias estrategias y allí hay que terminar de definir y eso va a depender en cada caso de cada una de las carreras, obviamente. Hay carreras que son más profesionalizantes, otras que no, pero en realidad lo importante es que nuestros estudiantes tengan este acceso temprano a lo que es el mundo laboral. ¿Qué estrategias? Bueno, nosotros venimos usando muchas de estas estrategias, como pueden ser pasantías, como pueden ser, bueno, las prácticas profesionales son obligatorias, pero en realidad la idea es ir incentivando a nuestros estudiantes para que conozcan el mundo real. Digo, que la universidad no esté divorciada de lo que sucede en la sociedad. Y en este sentido, ponerlo, digamos, no solo en la formación académica, sino ampliarlo mucho más allá. Nosotros tenemos lo que son las prácticas socioeducativas, que son obligatorias, son curriculares, y estas prácticas consisten en que nuestros estudiantes se vinculen con el medio, con organizaciones sociales, y contribuyan detectando o diagnosticando ciertos problemas a resolver esos problemas. De alguna manera es parte del compromiso que hemos asumido como universidad. Pero no solo eso, digo, la universidad tiene que encargarse de resolver los problemas de la sociedad, concretamente acompañarla en realidad. No que los tenga que resolver la universidad por sí, pero sí acompañar en la solución de esos problemas. Acompañarla ¿cómo? A través de la extensión, a través de la investigación, a través de la vinculación. Y esto implica un involucramiento y un trabajo conjunto con el sector público, con el sector privado, con las distintas organizaciones sociales. De esto se trata. ¿Y qué es lo que tiene la universidad para dar? Un enorme potencial, y sobre todo nuestra Universidad Nacional de Cuyo, que es referente en el oeste argentino, con un enorme acervo de investigaciones y de investigadores de muy alto nivel, investigadores incluso que tienen doble dependencia con CONICET o con otros organismos o con otras instituciones. Esos investigadores tienen producciones que son extraordinarias en el siguiente sentido. No solo investigaciones vinculadas con investigaciones básicas, sino con investigaciones aplicadas. Investigaciones que pueden ayudar a resolver los problemas más cercanos y también los que no son tan cercanos, porque de hecho hay investigaciones de aplicación a nivel internacional, a nivel mundial. Pero los problemas que tenemos más cercanos, como pueden ser contribuir a disminuir la pobreza, a disminuir el hambre, y aquí nos vinculamos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que cruzan toda nuestra propuesta, está cruzada por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Digo, esas investigaciones pueden contribuir a resolver esos problemas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que lograr es precisamente esa vinculación entre esas investigaciones y resolver los problemas concretos, reales de la sociedad. Sin duda. Es articular entre las distintas carreras que ya tenemos. Yo doy solo un ejemplo. Hoy por hoy, todo lo que tiene que ver con salud, el rol que cumple la medicina nuclear es fundamental. Entonces, hay demandas de profesionales médicos que tengan conocimientos en física nuclear y que puedan aplicar esos conocimientos a la solución de los problemas de salud, digamos. Entonces, este es el tipo de cosas que tenemos que plantearnos en la universidad, el empezar a ser más flexibles siempre en respuesta a lo que la sociedad demanda. Espectacular. Bueno, ahí hay un pantallazo, un camino para recorrer y sin dudas, bueno, va a ser muy exitoso también, ¿no? En estos años que te van a tocar para poder aplicar todas estas ideas y todas estas propuestas que nos estás contando. Te esperamos para hacer un balance más adelante, acá de nuevo aquí en Desde el Conocimiento. Un placer. Muchas gracias. Gracias por la entrevista. Adiós. Chao, chao.